Los diputados definen no dar la autorización para desaforar a Tarek Abdalá. ¿Quién es Tarek Abdalá? El diputado por el estado de Veracruz, diputado federal, ex secretario de finanzas en el gobierno de Veracruz en los tiempos de Javier Duarte. Se le cuestiona y se le señala por un desvío de más de 23 mil millones de pesos. Sin embargo, la comisión instructora tomó la determinación de que no había condiciones necesarias para proceder a elaborar el dictamen, ni siquiera el dictamen, para elaborar el dictamen donde se considerara si lo desafueran o no lo desafueran. La información la tiene Diego Rivero. El diputado presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez, asegura que el PRI no está defendiendo al ex tesorero de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá. La Fiscalía de Veracruz acusa a Tarek Abdalá por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y el desvío de más de 23 mil millones de pesos. La sección instructora aplazó emitir un dictamen para proponer al pleno de la Cámara de Diputados un juicio de desafuero en su contra, al argumentar que el ex colaborador de Duarte cuenta con un amparo para evitar ser detenido. El diputado Ricardo Ramírez argumenta que el 27 de diciembre el juez quinto de distrito en materia penal de amparo le concedió una suspensión definitiva que inmoviliza al fiscal de Veracruz a ejercer acción penal. El caso de Tarek Abdalá dijo no cumple con los fines del desafuero, ya que este procedimiento tiene como único objetivo y efecto quitar el obstáculo que representa el fuero para que el Ministerio Público pueda acudir ante un juez a ejercer acción penal. Agregó que debido a que el amparo inmoviliza al fiscal de Veracruz a ejercer acción penal en contra del ex colaborador de Javier Duarte, se decidió aplazar el dictado del dictamen hasta que el juez de distrito informe del resultado final de dicho amparo y que la fiscalía en verdad informe que no tiene ningún impedimento para ejercer la acción penal sobre Antonio Tarek Abdalá. Para el punto crítico, Diego Rivero.